Amor, amor, amor Amor, nació de Dios para los dos, nació del alma Sentir que tus besos anidaron en mí Igual que palomas mensajeros de luz Saber que mis besos se quedaron en ti Haciendo en tus labios la señal de la luz Amor, amor, amor Nació de ti, nació de mí, de la esperanza Amor, amor, amor Nació de Dios para los dos, nació del alma Amor, amor, amor Nació de ti, nació de mí, de la esperanza Amor, amor, amor Nació de Dios para los dos, nació del alma Amor, 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 amor Nació del alma Amor, amor, amor Amor, amor Amor